Yo vi a mi abuelo bailar y ahora me gusta mucho bailar la marinera. A mí mis padres me enseñaron a bailar y ahora tengo una pasión muy grande por la marinera. Queremos bailar toda la vida para seguir divirtiéndonos. Plaza Bea, orgulloso auspiciador del 60º Concurso Nacional de Marinera.